hola ya me lo habían estado pidiendo así que aquí les traigo el kuma en versión html bien pues como espero que entiendan esta versión web está en pleno desarrollo por lo que sus características son muy básicas sin embargo gracias a esta versión usted podrá tener su propio kuma en su servidor o alojamiento gratuito ya sea para su uso personal o compartirlo con sus amigos sin tener que descargar ningún tipo de programa excel los cuales suelen causar cierta desconfianza posibilitando así el poder usar avatares tanto animados como imágenes de enlaces externos su funcionamiento es sencillo consta de menú items en la parte superior en los cuales tenemos tres servidores bueno estos servidores sirven para cargar tres chats en flash ya sea del mismo chat punto como de otro chat para la demostración daré clic al primer servidor y luego al menú de configuración como ven se nos abre una ventana donde configuraremos nuestro acceso en el lado izquierdo superior de esta ventana pondremos el nombre de la sala a la que queremos entrar por su defecto tiene la plaza y debajo es donde nos aparecerá los servidores disponibles por ahora sólo se encuentra el chat punto com si usted desea que le agregue más servidores pueden pasarme los enlaces de los chats a los que quiere que vaya agregando según vaya evolucionando esta versión a la derecha superior se encuentra un campo de texto en donde podremos introducir nuestro nick y más abajo si queremos nuestra contraseña le damos en cerrar luego de haber configurado estos cambios no se borrarán a menos que hayas actualizado el navegador pero si le damos al menú de actualizarse actualizar a la configuración realizada como verán aquí esta persona configuro un avatar musical los avatares animados se pueden crear de la forma que usted quiera les recomiendo usar micromedia flash 8 cuyo enlace con clave está en la descripción del vídeo también aprovecharé para los que no saben cómo hacer visibles los avatares es muy sencillo basta con ir a la llave que se encuentra en la derecha superior esta llave la tienen todos los chats en flash no es una herramienta exclusiva del kuma bien pues como les decía para hacer visible los avatares deben dar clic a la llave que se encuentra en la derecha superior y en el menú seleccionamos opciones entonces les saldrá una ventana pequeña en la cual seleccionan la pestaña teme y una vez allí despliegan el combo box de avatar en chat y seleccionan largue avatar así pues podrán ver todos los avatares normales animados y estáticos ahora nos vamos al segundo servidor para cargar el segundo chat en flash que en su defecto como ya les había dicho solo está el chat punto com por ahora noten que cuando selecciono el chat punto net se nos carga un código html a la derecha como ven ya tenemos dos nicks introducidos al mismo chat luego explicaré en otro vídeo cómo funciona y cómo agregar más servidores de chat diferentes ahora vamos por el tercero luego solo basta con actualizar la página desde el navegador y habremos quitado todos los nicks que metimos bien ahora les enseñaré a cómo poner un avatar primero que nada buscamos una imagen en google y cuando la tengan seleccionará no cometan el error de copiar todo el enlace de google porque ese no es el enlace de la imagen que están viendo para tener el verdadero enlace deben darle clic en el botón ver imagen entonces se les cargará la imagen sola y allí si les saldrá el verdadero enlace de la imagen el cual copiaremos y pegaremos en el campo para avatar del kuma listo una vez pegado el avatar cerramos el panel de configuración del kuma y probamos como podemos apreciar ya nos cargo un avatar externo de la misma forma podremos hacerlo con cualquier imagen que hallemos en internet ahora buscaré otra imagen más repetimos el proceso que ya conoces elegimos la imagen que nos guste seleccionamos ver imagen y cuando tengamos la imagen sola copiamos el enlace de este luego lo colocamos en el kuma y probamos listo como habrán visto es muy sencillo meter imágenes de avatar y más aún ahora sin la necesidad de descargar un programa exe ahora probaremos introducir un avatar en movimiento es decir uno con extensión flash o swf como verán se ve muy bien nuestro avatar en movimiento es decir uno con extensión flash o swf como verán se ve muy bien nuestro avatar en movimiento es decir uno con extensión flash o swf Como verán, se ve muy bien nuestro avatar en movimiento, aclaro que no pasará lo mismo con los GIF animados, ya que estos pierden movimiento cuando los pones en el flash, pero en el caso de las películas flash, como pueden ver, el movimiento se mantiene. Ustedes pueden desarrollar los avatares que quieran, estos avatares pueden incluir, rastreo de IP, o reproductor de música los cuales se explique en otros de mis tutoriales, en fin una infinidad de cosas que el flash se lo permita, todo es cuestión de dejar volar un poco la imaginación y creatividad. Bueno ahora les explico como instalar esto en un servidor gratuito, tanto para tu uso personal o por si quieres compartir esto con tus amigos, bien pues si ya descargaste el paquete web del Kuma solo, debes de subirlo a tu alojamiento gratuito, por defecto viene en paquete zip, el cual permite ser descomprimido en el mismo servidor. Solo bastará entonces con subirlo y ya estará listo para usarse, el documento índice en este caso, es el documento KumaWeb HTML, es el que mostrará la página principal del KumaWeb. En unos próximos video tutoriales explicaré como funciona su código de fuente, para aquellos que quisieran aprender a modificar o crearse uno a su propio estilo desde cero, también estaré subiendo próximamente avatares animados que espero les guste, y hasta aquí los dejo, todos los enlaces están en la descripción, suerte y hasta la próxima.